Bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero se le estén pasando de lo mejor y continuamos con los rumores de fichaje de la última hora para el siguiente torneo de clausura 2024 de la Liga MX. A pocas semanas de que nuevamente de arranque a una edición más del mercado de traspasos del fútbol mexicano, los equipos ya preparan lo que serán sus próximos fichajes. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que te mantengas informado de todos los rumores de traspaso para el clausura 2024. Al igual no olvides apoyar el canal dejando tu suscripción y activando la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Desde la dirección deportiva del rebaño sagrado se siguen analizando los posibles fichajes. Y es que durante esta última semana diversos nombres se han relacionado con el equipo donde al parecer unos están más cerca que otros de poder vestir la camiseta rojiblanca. Justamente esta mañana se reveló información relacionada con el equipo donde ya se menciona que estarían interesados en el jugador de los diablos rojos del Toluca, Marcel Ruiz. Donde la destacada participación del jugador juvenil mexicano le ha generado más de una opción para despertar el interés de varios equipos donde no solo sería el chiverío pues también se menciona que un equipo de Portugal estaría levantando la mano. Y aunque la directiva del cuadro rojo tiene claro que Marcel Ruiz solo se venderá al mercado europeo, no se descarta que una jugosa oferta de la liga mexicana pueda cambiar la opinión de los directivos. De acuerdo a medios cercanos al cuadro tapatío se menciona que Marcel Ruiz es considerado como un posible fichaje donde nuevamente buscarán utilizar a su jugadora Alexis Vega como moneda de cambio con el fin de solventar gastos de negociación aunque de momento no existe ningún tipo de acercamiento formal por parte del Guadalajara. Por lo que ya estaremos viendo más adelante si ambas directivas cambian de opinión y deciden entablar negociaciones. En Cruz Azul ya lo tienen muy claro y es que la falta de guardameta en el equipo se ha vuelto una necesidad para este próximo mercado de invierno. Distintos nombres han sido evaluados tal como Kevin Mier del Atlético Nacional, Camilo Vargas de los Rojinegros y Thiago Volpi del Toluca donde al parecer este último es quien estaría más cerca de convertirse en el nuevo arquero de los cementeros. Prácticamente la llegada del guardameta brasileño sería para ocupar la titularidad en el equipo pues aunque la máquina cuenta con Andrés Gudiño quien cerró la campaña considerado en el once titular este no terminó por afianzarse en la posición. En Cruz Azul parecen estar completamente convencidos por fichar al brasileño aunque sólo una condición podría separar su fichaje. Pues para que éste pueda vestir la camiseta celeste tendrían que liberar una plaza de jugadores no formados en México donde la prioridad es dar de baja y van el tanque morales para poder cumplir con el objetivo. De conseguirlo la directiva del Cruz Azul comenzará la negociación por el pase de la carta de Thiago Volpi y aunque se rumora que la América y los Pumas podrían entrar en la lucha por ficharlo la titularidad que le aseguran en la máquina podría ser el mayor motivo para que estos llamen completamente su interés. Así que en los próximos días se definirá el rumbo que tome la directiva celeste en cuanto a sus fichajes. Y en tal parece ya no seguirá con los cementeros es Sebastián Jurado y es que es casi un hecho que su destino será con los bravos de Juárez pues sería el cuadro fronterizo quien desde el verano pasado estuvo buscando al guardameta de 26 años donde al final no lograron llegar a un acuerdo. Incluso recientemente ya se le pudo captar a Sebastián Jurado conversar con directivos de los bravos por lo que ya se especula que su llegada al cuadro de la frontera es completamente asegurado. Además medios informativos que cubren la nota del Cruz Azul ya habrían señalado que Sebastián Jurado ya no será considerado para el próximo torneo por lo que con la llegada de un supuesto Thiago Volpi y Andrés Gudiño sería considerado el arquero suplente mientras que Jurado ya no tendría cabida en la plantilla de los cementeros. El destino de Jurado es una moneda al aire por lo que de momento su llegada a los bravos de Juárez se podría considerar como un rumor o especulaciones por lo que con el paso de los días se podría conocer si el destino de Jurado será jugando con el cuadro de la frontera. El torneo ya entró a su etapa final y aunque los rayados están invitados en la zona de liguilla la directiva no baja la guardia y ya analizan las nuevas posibles incorporaciones para el próximo torneo. De acuerdo al medio informativo de Kerry News estaría adelantando que los rayados podrían estar interesados en un jugador del New Wells de Argentina. Se trata del extremo juvenil de 23 años Ramiro Sordo y quien ya despertó el interés de varios equipos de la liga mexicana. Aunque todo parece indicar que el mayor interesado sería el cuadro regio pues se conoce que estos ya pretendían al jugador desde el mercado pasado. De momento no se conoce completamente la postura que tome la dirección deportiva a cargo del Tato Noriega aunque tal parece que la venta del talentoso jugador podría llevarse a cabo ya que la situación dentro del equipo argentino no es la mejor por lo que estarán buscando vender jugadores. Además de que el valor de sordo es una cifra bastante asequible que los rayados podrían cubrir sin ningún problema. Ya para cerrar con la información del día se dio a conocer que Alexis Sánchez estaría insinuando querer vestir la camiseta de las águilas del América. Recordemos que desde mercados pasados el cuadro de Coapa ya habría buscado la incorporación del ariete chileno aunque esos nunca lograron llegar a un acuerdo pues Alexis Sánchez aún consideraba que le quedaban algunos años en el fútbol europeo. Aunque ahora con la duda de su permanencia en el Inter de Milán pues solo le restan seis meses de contrato y sumado a sus 34 años ha revelado que le encantaría jugar para las águilas del América. Además menciona que es un equipo que le llama la atención y considera que podría llevar una buena calidad de vida en la Ciudad de México según referencias de su compatriota Diego Valdés. De momento no se conoce la postura de la directiva del América por lo que solo queda en el interés de Alexis Sánchez por vestir los colores azul cremas. Y bueno con esto llegamos al final espero que el video haya sido de tu agrado, si fue así no olvides apoyarme dejando tu suscripción y activando la campanita de notificaciones. Sin más por el momento yo me despido y que pasen buenas noches. ¡Suscríbete al canal!